Hola, soy Aida Ángel. Imagina todas las ventajas que tiene la soledad, porque las tiene. Y te voy a leer algo de Mario Benedetti. Con esta soledad alevosa, tranquila, con esta soledad de sagradas goteras, de lejanos aullidos, de monstruoso silencio, de recuerdos al firme, de luna congelada, de noche para otros, de ojos bien abiertos. Con esta soledad inservible, vacía, se puede, algunas veces, entender el amor. Espero que te haya gustado. Recuerda que si sales, debes cubrirte la boca y mantener la sana distancia. Yo te cuido, tú me cuidas. Gracias.